Me encuentro en el mercado de las sierras donde hace unos momentos, 45 minutos, se vio una gran explosión aquí. Podemos ver donde hay parte del techo quemado en esta parte, en frente del taco joven. Y bueno, pues ya aquí arribaron 14 elementos de protección civil a las afueras. También están las autoridades y pues aún están investigando, de hecho está acordonada la zona, están investigando pues qué fue lo que produjo, produció esta gran explosión aquí en el mercado de las sierras. Y pues como podemos ver varios locales han sido afectados y vamos a platicar con uno de ellos. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Eduardo, Eduardo Carrera. Eduardo, coménteme, ¿qué fue lo que pasó? Pues realmente no sabemos qué pasó, solamente escuchamos que hubo un estallido y luego empezamos a escuchar que se salía el gas, pero muchos comentan que el transformador reventó y pues hubo un chispazo y pues fue lo que provocó la fuga del gas. De hecho, las autoridades me comentan que probablemente fue una fuga de gas, pues muchos pensaron de que era una explosión de algún transformador. Ah, bueno, pues... ¿Qué pasó cuando explotó? Pues cuando explotó salimos corriendo porque escuchábamos el gas, cómo se salía y pues si usted puede ver cómo el fuego envolvía toda la lámina y todo. ¿Y se asustaron y salieron? Pues sí, la verdad, sí. ¿Qué pasó después? ¿Habló en la 911? Pues iba pasando un motociclista y él se ofreció y fue a lo de los bomberos. Ya ratito llegaron los bomberos, pero pues de mientras algunos de los empleados se subieron a echarle agua arriba a la dosis, le agarró el fuego. Y pues estoy viendo que ya están lavando, ¿no? Sí, pues... Y se llenó de humo. Sí, se llenó de humo. Todo se cayó, cochinero que quedó aquí. ¿Y pues hasta cuándo esperan volver a reabrir en sus ventas? Pues nosotros realmente mañana, porque ahorita van a venir a componerme aquí, ya para que pues mañana pueda abrir yo. Ya hablaron, ya... Sí, pues imagínense, son siete empleados que dependen de este negocio, pues tampoco. Soy Diana Córdoba, para Sintexo.